...red de villas turísticas de Andalucía... ...es un proyecto nuevo que se ha abierto en nuestra comunidad... ...disponemos de 10 en total... ...hoy nos encontramos en la de Laujar... ...una de las primeras que abrió sus puertas... ...son todos establecimientos enclavados en lugares muy peculiares... ...en plena montaña... ...que aparte de encontrarse en la naturaleza... ...también disponen de servicios de hoteles de 4 estrellas. Disponemos de 31 villas y de 4 modelos diferentes... ...están las villas tipo estudio... ...y las villas de un dormitorio más salón para parejas... ...también tenemos para familias... ...villas de dos dormitorios con salón... ...aparte en la villa de Laujar disponemos de dos suites... ...las cuales tienen un salón, dos habitaciones... ...dos cuartos de baño, cocina totalmente equipada... ...y lo más importante, un jardín y una piscina privada. El Complejo de la Villa Turística ofrece actividades... ...tanto para niños como para adultos... ...para parejas, para gente mayor... ...pueden disfrutar de nuestro parque infantil con los niños... ...jugar en la pista de tenis... ...e incluso pasear tranquilamente por los senderos de la finca. El cliente puede también degustar en nuestro restaurante... ...platos típicos de la zona... ...como puede ser el ajo colorado, el rabo de toro... ...y por supuesto acompañado del vino de la zona de aquí de Laujar. Soy de Ucrania, de Denise... ...estoy llegando a España sobre Andalucía casi cinco años... ...y empezar a conocer en España Andalucía por viaje. Y al final me quedo en Andalucía... ...porque hay gente maravillosa, gente abierta... ...clímate muy buena y todo sale bien. Aquí tengo mi familia, estoy contenta... ...tengo trabajo en Encasol como ejecutiva de ventas para rusos. Y espero quedarme en Andalucía para siempre.